Muy buenas a todos, aquí es un nuevo vídeo, un vídeo informativo se puede decir, ¿vale? Voy a... mañana 24 de... 24 de junio, ¿vale? Que he grabado antes un vídeo y he dicho 24 de abril, muy bien O sea, llego dos meses tarde yo mismo, pero no 24 de junio, ¿vale? Voy a ir al Salón Manga de Bilbao Que mañana... bueno, este fin de semana se celebra 24, 25 y 26, ¿vale? Y simplemente quería avisar por si alguno de vosotros... Ya sé que hay algunos suscriptores que son de Bilbao, o cercanías, o Donosti, o lo que sea Entonces sé que igual alguno pues va por allá y nos vemos, ¿no? Simplemente era avisar... eso sí, no voy a ir como espectador, o sea, no voy a ir ahí a disfrutar Sino que voy a trabajar, ¿vale? Vamos a ver con nuestro... ¿Cómo se llama? Con nuestro... bueno... tienda de campaña, no, tío O sea, con nuestro... vamos, stand, coño, no me salía Con nuestro stand, ¿vale? Estamos publicitando esto, nuestros cursos online de diseño 3D Y simplemente, bueno, pues voy a trabajar, ¿no? Pero... pero bueno, si nos vemos Pues podemos estar ahí un ratillo y... y yo qué sé, se puede pasar un buen rato Es el primer evento que voy, tanto como espectador como para trabajar Así que, bueno, yo tengo muchas ganas, a ver si me pillo alguna cosilla por ahí Ya sabéis que me gustan mucho los cómics, si hay alguna figura o... no sé No sé lo que habrá, nunca he estado en ninguno, así que yo qué sé que habrá mañana Pero bueno, por si acaso, pues me pasaré por ahí a dar una vueltilla en 5 minutos Si puedo, a ver si me... si puedo ver un poco en 5 minutos lo que hay Y bueno, a ver si nos vemos alguno por allá, espero que sí Así que nada, simplemente... bueno También decir que para el fin de semana, como no voy a estar por aquí Voy a dejar unos vídeos ya programados, ¿vale? De mañana habrá un unboxing bastante importante Y es... bueno, bastante importante Y es que hay un juego que me pedís muchísimo Venga, sube, sube, sube Pero no lo tenía, o sea, no tenía Y por fin, bueno, lo pillé, entre comillas, un poco... barato, entre comillas, ¿vale? Podría estar más barato, pero bueno, barato Y nada, os traigo mañana el unboxing y pasado os traeré un gameplay del juego, ¿vale? Seguramente a muchos de vosotros os gustará bastante Así que nada, simplemente era eso Informaros de que estaré allá, 24 de junio Igual el 26 también estoy, pero no sé seguro O sea, no sé seguro, ya se verá Y poquito más Si os ha gustado un like favorito os agradecería muchísimo Si podéis compartirlo también Y nos vemos en la siguiente ¡Adiós!